Pues me siento muy a gusto, me siento muy complementada con todo el equipo, muy unidas. O sea, me hace un equipo pues un poquito como desubicadas y todo dentro de lo que hice en el ámbito del partido, pero dentro de lo que cabe todo está muy bien, muy amigables todas, te dan mucha confianza para hacer las cosas y son muy, ¿cómo se puede decir? Muy atentas a lo que hacen y muy disciplinadas. Alejandro, usted, en usted y el resto de las compañeras, pero sobre todo en ustedes están cifradas las esperanzas de colocar las AILAS-GUAS en protagonismo a nivel nacional. Le decía que hace aproximadamente 10 años que AILAS-GUAS no avanza a la Universidad Nacional en Bolivia Sala Femenil. ¿Qué tanto la compromete usted de eso? ¿Le mete presión? ¿Qué opina al respecto? Pues sí, la verdad me siento muy comprometida con el equipo, bastante. Sé que la mayoría de la carga va a ser para mí, eso ya estoy preparada desde que entré aquí, eso ya lo sabía yo. Y pues igual ahorita lo que yo tengo en mente es igual como no solamente que sea por mí, que sea por todas. Y por eso estoy aquí, para apoyarlas y hacer un equipo más unido y que todas hagan estar aquí en su papel. O sea que no todo dependa de mí porque un equipo somos muchos, no solamente una. Entonces ahorita estamos preparándonos para eso, para que cada quien haga su parte y así todo sea más fácil. Sobre ese tema, ¿qué muchachas con lo que ha visto hasta el momento en entrenamientos y algunos juegos tienen que sacar la casta? En la etapa regional, ¿qué es la primera etapa que sigue? ¿Quiénes pueden dar más de lo que usted ha visto? Como jugadoras en especial de mi equipo, pues son varias, la mayoría pues las que han estado en selección, en preselección. Igual no digo que solamente ellas, en realidad todas tienen cada quien su talento y cada quien puede aportar lo suyo. O sea no, es como que una en específico que pueda hacer el cambio pues en las demás. Todas tienen para dar su talento propio. Y por último, ¿quién piensa que sea el rival a vencer en la etapa regional o el rival más difícil o los rivales más difíciles? Pues en realidad sería mi primer regional en esta región. No conozco muy bien a los equipos, lo único que conozco es el equipo del TEC. Estoy ahí pues un tiempo. ¿TEC de Tijuana? El TEC de Tijuana, es el único que veo que como que si tiene pues fuerte también, en realidad la UABC también está muy fuerte, están preparándose muy bien. Pero yo creo que sí, el equipo a vencer más que nada es el tecnológico de Tijuana, que es el más fuerte.